Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Omar Muñez y quiero invitarlos a que vean esta hermosa película que se llama El Lado Salvaje de Juan de Quilson con Vanessa González. Bueno, ahí está mi nombre, pero no me voy a nombrar de uno. Está Lautaro Delgado Timbo, está Pablo Seijo, está Diego Avianco, etcétera, etcétera. De verdad, es una película estupenda que nos ha tocado hacer en Tierra del Fuego y es una historia de afectos, de encuentros, de desencuentros, sobre todo desencuentros. El encuentro lleva un tiempo en la película, pero con muchísimo suspenso. Es casi un tríder familiar, repetir. No se la pierdan, la película de Juan de Quilson, que tengo el honor de estar en ella.